Gracias, esta es la efeméride de un 27 de abril. En 1962 nace Ángel David Comiso, es un ex futbolista y director técnico argentino, que jugaba en la posición de guardameta. Debutó en Talleres de Córdoba, luego River Play, Tigre, Club León y Moreria de México, América de Cali de Colombia, Banfield y Atlético Rafaela. Con los millonarios ganó cuatro campeonatos de AFA, 1990-91, 2002-2003. Con Moreria, uno, en el año 2000, con la selección argentina ganó el subcampeonato del mundo, en Italia 90. Como entrenador logró dos campeonatos con Universitario de Deporte de Perú, 2013 y 2020. Con Moreria de México, uno, año 2014. En 1936 nace Néstor Goncalves, fue un futbolista y entrenador uruguayo. Capitán y líder, parte de la historia de Peñarol, partícipe de la época dorada del club, en la década de los años 1960. Trayectoria, Peñarol y la selección uruguaya. Campeón con la aurinegra, logrando un total de 15 títulos. Entre ellas, nueve campeonatos uruguayos, tres copas libertadores, dos copas intercontinental y una supercopa de campeones intercontinentales. Récord, jugador con más partidos jugados en Peñarol, con 574 partidos. Jugador con más títulos, ganado en Peñarol, con 20 títulos. Representó a su selección los mundiales 1962 Chile, Inglaterra 66. Falleció un 29 de diciembre del año 2016. En 1939, nace Néstor Martínez Rea, fue un futbolista argentino que se desempeñaba como arquero. Debutó en Atlanta en 1958, luego Boca Juniors, Colón de Santa Fe, Peñarol de Uruguay, estudiante de La Plata, Banfield. En Grecia, AEK Aten y Apolón Smirniz. Con el equipo Genese, ganó tres campeonatos de AFA, 1962-64-65. Ganó un campeonato uruguayo con Peñarol, 1967. Con los Pinchas, dos copas libertadores de América, 69-70. Y con Argentina, una copa América en 1959. Falleció un 3 de junio del año 2015, perdón, 2005. En 1998, nace Cristian Romero. Es un futbolista argentino, juega de zaguero central. Y su equipo es el Tottenham de Inglaterra. Trayectoria, Club Atlético Belgrano de Córdoba. Luego en Italia, Genoa, Juventus y Atalanta. Con la selección argentina, logró la Copa América, jugado en Brasil, año 2021. Y para finalizar, en 1943, nace Enzo Genoni. Fue un futbolista y director técnico argentino. Jugaba de delantero. Y debutó profesionalmente en Vélez Árfil. Luego Racing Club de Uruguay. Platense, Rosario Central, River Plate, Independiente. Y Club Torreón de México. Con los Rojos de Avellaneda, ganó Torneo Metropolitano de AFA, 1971. Falleció un 14 de diciembre de 1998. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. Vamos. Gracias.